Buenas tardes, damos inicio al acto de fallo de la Administración Pública Nacional Nº 1, ILEO-0090-009-76-23-2019, siguiente día 5 de abril de 2019 a las 14.30 horas. Por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, participamos el ILEO Jaime Román López, su director de obras, el arquitecto Raúl Carmona, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, y el ingeniero Jorge Darwin Cruz, presidente general de Carreteras Alimentadoras, y su servidor Fidencio Elpidio Valdés, director del Centro de S.S.S.B. Los conceptos de la obra que se visita, que se adjudica, son los siguientes. Conservación del Camino La Péz Zaragoza, del kilómetro 0 más 30 al kilómetro 2 más 300, para una longitud de 2.3 kilómetros en el municipio de Diezca, en el estado de Córdoba. El artubicatario del contrato correspondiente a la licitación, en la empresa Construcciones Diversificadas del Norte S.S.S.B., con un monto total de su proposición de 1.289.792 pesos con 40 centavos, incluyendo el ILEO. El arquitecto Carmona va a dar lectura al acta correspondiente a este fallo. Acto de Soñor, que se formula de conformidad con la establecida en el artículo 39 y 39 bis, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, correspondiente a la licitación pública nacional número LO12-1976-23-2019. En las ciudades del tiempo, voy haciendo las 14.30 horas del día 5 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los visitantes que participaron en el acto celebrado el día 18 de febrero de 2019, según el acta de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas de esta licitación, a su aviso de diferimiento mediante oficio número 6.5305.025-2019, de fecha 4 de abril de 2019, y para conocer el fallo de esta secretaria, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la carretera central México-Piedras Negras, sinómeno contra Cedesor, sinómeno 255-680, con el OJ-2599-75-Wila. Las personas físicas y homorales y servidores públicos, cuyo nombre, escargos y representaciones, firman y figuran al final de la presente acta. Recibe el acto del 6 de junio Fidencio Elpidio Valdés Torre, director general del Centro Ceteco-Wila, actuando en la obra y representación de las ferias de comunicaciones y transportes, con el conocimiento de las futuras de la función pública. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo, correspondiente a la convocatoria a la administración anteriormente repetida, entregándose el final copia de la presente acta. Y que se celebra este acta, y que acusan de recibir con su firma, a los demás participantes asistentes se les hace entregar solo la copia de la misma. Conforme a lo anteriormente referido, el exjudicatario del contrato correspondiente a la administración pública nacional, en la empresa Construcciones Diversificadas del Norte, SSB, con un monto total de su proposición de 1.289.791 pesos, con 40 centavos, incluyendo el IVA. Con un plazo de ejecución de los trabajos de recepta a días naturales, los cuales se inician el 24 de abril de 2019. La presente acta surte-efecto para la empresa Construcciones Diversificadas del Norte, SSB, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a participar en la juzgada de la sección con el que se compromete que realizó la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 12 de abril de 2019, en la sociedad del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicadas en carretera México-Piedra Negra, sin número, kilómetro 55,680, junto a Cerezo, Santillo y Coahuila, en donde además deberán entregarse las garantías del cumplimiento y del anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se reciba la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. El anticipo será pagado vía electrónica la cuenta que proporcione el licitante ganador. Conformado dispuesto en la base décima sexta de la convocatoria a la Administración Pública Nacional, se comunica a los participantes que las proporciones desechadas durante la citación podrán ser devueltas a los licitantes que los soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contadas a partir de la fecha de este fallo. Para contarse a mí de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Se informa a los licitantes que de la presente acta se enviará copia a la Dirección General de Normativas correspondiente para su conocimiento. Firman por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Director General de Centros de Coahuila, el Ingeniero Fidencio Espíritu Valdés Torres, el Subdirector de Obras, Ignio Jaime Román López Fuentes, la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Iniciado Magdalena Jascos Fernández, el Presidente General de Caminos Suárez y Alimentadores, el Ingeniero Jorge Darwin Cruz Castellanos, el Jefe del Departamento de Controces y Estimación, el Director Rubio Carmona Sopeda. Por parte de las empresas participantes, coctemos a Liñana Torres, el Ingeniero Mauro Méndez Mauro, y por funciones diversificadas del Norte SSB, el C.N.A. Monsiváis Solís. que sea la firma del documento. que sea la firma del documento. que sea la firma del documento. Gracias. Gracias. En nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les agradezco su participación en este acto de paz. Gracias y buenas gracias.